Muy buenas gente, aquí estamos en el primer capítulo de Samurai Warriors 4 Un nuevo juego que traigo al canal, a ver si os gusta o no os gusta Es un nuevo juego, sabéis que me gusta traer mucha variedad de juegos para que veáis Que clase de juegos existen o igual ni siquiera sabéis de su existencia o lo que sea Pues aquí vais a ver todo tipo de juegos, como siempre Y bueno, vamos a empezar con el modo historia, no, single player Que bonito tío, me parecen los templos así japoneses y eso Me cago en A ver, aquí tenemos un ataque, ole, me cago en Ay dios Vale, es que hay un montón de combos aquí, ya sabéis que bueno, es un juego de lucha Hay un montón de combos Pero claro, hay que saberse todos los combos Uno era así, o sea, como hemos hecho Triángulo, dos y ta Ese es un combo Vale, ostras Ay dios, ay dios Vale, me cago en Se le ha ido a un lado ya a este tío Oh, están guays, eh Hay combos ahí, guays Hay que saber A ver Defecta Tu centra Garrison Ah, tenemos ahí A ver Cómo se corre o No sé si se puede correr No, así, no Vale, así Ta, 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 ta ¿Qué es eso? ¿Es ese el enemigo final o qué? Vale Se tiene que haber abierto la puerta esta Ahí, 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 ya está Está abierto Ahí están, ahí están Yo voy a pelear contra esto Ah, se pueden romper los de estos Oh, toma, chaval Oye, yo quiero andar en caballo O sea, no me voy a ir de aquí sin andar en caballo ¿Cómo, cómo se sube aquí? ¡Me cago en! Chocatón, 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 chocatón ¡Oh, y puedo pegar desde aquí, chaval! ¡Wow! La peto, chaval La peto ¿Qué me han dado que ahora? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Buah, chaval, ¿habéis visto? ¡Qué vicio! Y bajamos de caballo ahí en top pro Bueno, bueno La que estoy armando, chaval Y este está más muerto que... Que, 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 que Muy bien ¡Me cago en la peña que viene ahí! Vale Vale, otra, otra, otra ¡Eh, eh, eh! Que aquí hay un enemigo Hay un enemigo ¿Cómo se hacía este ataque? ¡Eh, qué es esto, qué es esto! ¡Eaten! ¡Wow! No sé ni lo que he hecho, chaval Pero me he llevado a todos por delante ¿Cómo se... no se puede cambiar de... No, esto no es De espada o... yo qué sé Objetivo Defeat Vale Tenemos que ganar la S A ver si en un momento le ganamos ¡Wow! ¡Coño, coño, 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 coño! Ahí hay mucho... ¡Uh! Vale Yo voy a ir recto ¡Eh, caballito! Ven para aquí Ahí está el caballo Vamos para allá Eh, ¿por qué no puedo ir? Ah, por aquí no, vale, vale, vale Por aquí, por aquí Vale Va, con esto la petamos, chaval Venimos por aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Toma, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! La petamos, chaval Aquí está el enemigo, chaval ¡Wow! Así sí, tío ¡Me cago en el caballo, tío! ¡Qué pro! ¡Wow! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Wow! Está más muerto que vivo ¡Wow! ¡Muerto! ¡Caballo! Ven para aquí ¿Dónde está el otro caballo? ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! Vamos a ir por aquí Creo que era por la izquierda ¡Mira el combo que tenemos, tío! ¡Qué pedazo de combo con el caballo, tío! ¡Hemos pasado de 200, tío! Vale No, por aquí no se puede ir No, por aquí no se puede ir Por aquí a la izquierda, eso es Y aquí están los otros tres que hay que matar, ¿no? Aquí, aquí, aquí están Vale Vente para aquí ¡Joder, estos son monjes, tío! ¡Oh, uno muerto, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! El otro está detrás ahí Bueno, esta es más resistente que el otro, ¿eh? Aunque con mi caballo no puede nadie ¡Toma! Y no sé si falta alguno por aquí ¡Caballo! ¡Toma! Vale, seguimos un poquito Así sí ¡Así sí! ¡Joder! ¡Menudo, chaval! El caballo es un pro que... 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 Que vamos Tenemos que entrar aquí, ¿no? ¡Joder! Que caballo, vamos Hace todo el trabajo Tenemos que romper esas puertas O se abren cuando matamos demasiado enemigos O no sé Vale Vamos matando por aquí enemigos A ver si nos van a matar al caballo Y nos van a joder a nosotros la vida aquí Objetivo Defeat no sé quién ¿Y dónde está el no sé quién? Vale Pues estaba por aquí, digo yo ¡Joder! ¡Joder! ¡Chaval! ¡Joder! Vale, vale No pasa nada Bien A ver si aprendo Más combos Porque ¡Toma! Vale, está muerto, ¿no? El Kaji ese O está por el otro lado Vale ¿Cuándo se abre esa puerta, tío? Tiene que ser ya, tío O sea, porque Se acabó con casi todos de aquí Mira, así quedan cuatro pringados, tío ¿Cómo se abre esto, tío? A ver, vamos a meternos por aquí A ver qué pasa ¡Ostras! ¡Joder! ¡Joder! ¡We're going! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Eso no sabía yo, chaval! ¿Qué peña hizo? ¡Wow! ¡Vale, vale, vale! ¡Petada máxima, chaval! La gente aquí, ¿eh? Se le salió de la cabeza, chaval Vale Ahora puedo hacer, ¿no? ¡Ahora, ahora! ¡Wow! ¡Ostras, chaval! ¡Me se ha destrozado, eh! ¡Uh! ¡Ah, vale, mira, mira! ¡Se ha quitado rojo! ¡Se ha quitado rojo! ¡Vale, vale, vale! Entiendo lo que hay que hacer O sea, hay que dejarles en muy rojo Para que abran las puertas ¡Vale, vale, vale, vale! A ver Quiero ir para atrás Por aquí es, ¿no? Por aquí ¡Eh! Tiene que estaría abierto esto, tío Está a punto de abrirse Pero Vale, o sea, que hay que acabar Con todos o muchos Muy bien Lo tengo en cuenta Todavía no abierto, ¿no? No, todavía no Pues vamos a acabar con gente por aquí ¡Oh! Joder, si no tenemos peña ni nada aquí, chaval Vale, esto está cerrado Vamos terminando con todos aquí ¡Uh! ¡Boss, boss, 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 boss! ¡Es el jefe, chaval! ¡Es el que manda, el que manda! ¡Para todo por ahí, tío! ¡Le tiraba hasta el boss, tío! ¡Buah! Vale, o sea, que el boss sale de ahí Vale, vale, vale ¡Ole! O sea, se termina con esto Y ya terminaremos Eso es ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Buah! ¡Ni el boss puede conmigo, tío! ¡Buah! ¡Está terminado, eh, tío! ¡Buah! Y se escapan todos ¡Caballo! Vale O sea, ya está, ¿no? Ya la habríamos matado ¡Victory! Pues nada, espero que os haya gustado Esta primera partida de Samurai's Warrior 4 Es así, el juego es el estilo Como, bueno, estos Como os he dicho Este tipo de juegos, ¿no? Que es matar en mansalva Mucha gente Y, bueno, conseguir matar al boss final, ¿no? O sea, como hemos visto en el capítulo de hoy Pues nada, espero que os haya gustado Pues un tipo de juego nuevo que viene al canal Pues este capítulo Este capítulo y yo, sin más Y bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado, like favoritos Y nos vemos hasta la siguiente ¡Adiós!